Siéntate de manera muy cómoda, cierra tus ojos, haz tres respiraciones muy lentas, muy suaves y muy profundas, inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Los guías y el subconsciente se relacionan directamente, se comunican en perfección y lo hacen a través de símbolos, de metáforas, de imágenes. No necesitas interpretarlas, solamente confía en que esto está siendo en perfección para tu mayor bien y sigue las indicaciones. Ahora, ahí en tu trabajo mental, visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje de luz que te cubre por completo. Este es un traje muy poderoso, tiene inteligencia superior y tiene recursos ilimitados, una conexión divina. Te puede ayudar y te va a ayudar a hacer tu trabajo mental si así se requiere, además te protege. Y en tu día a día, si así lo llegas a requerir, solamente invócalo, tan solo con que lo recuerdes, el traje se activa. Ahora, ya con tu traje puesto, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta, cruza del otro lado y ya que estás del otro lado, cierra la puerta y al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, te encuentras en un lugar muy especial. Este es un lugar muy poderoso. Llegaste aquí por merecimiento propio. No es casualidad. Te has ganado el momento y la oportunidad de estar aquí. Y tienes frente a ti a un portal con una puerta muy, muy grande que se ve hermosísima. La puerta está construida en oro y tiene incrustaciones de piedras preciosas. Si observas bien, tiene ojos de tigre, tiene citrinos, tiene cuarzo blanco, tiene pirita. Y muchas otras piedras. Y muchas otras piedras diversas ahí haciendo una combinación de un mosaico hermosísimo. Se observa, además de su belleza y de su grandeza, que está muy robusta, muy pesada. Y dice en la parte superior que este es el portal de la abundancia y la prosperidad. Y te dice otro letrero por ahí que aparece también, bienvenida, bienvenido. Muy bien, dices tú, aquí estoy. ¿Cómo le hago para entrar? ¿Cómo hago para estar cruzando este portal para abrirlo? Y en este momento que tú pensaste eso, empieza a descolgarse enfrente de la puerta una pantalla. Te haces un poco para atrás porque la pantalla es muy, muy grande y empiezan a verse ahí algunas imágenes. Con cierta sorpresa, como si tú estás pidiendo entrar, abrir ese portal y aparece todavía como un obstáculo adicional. Pero sabes que estás aquí, ya se te acaba de decir que ganaste el derecho de estar aquí. Es por merecimiento. Entonces esto debe de ser algo bueno. Sacas como conclusión. Y al caminar hacia atrás, para no dejar de ver esa pantalla. Ves que apareció una especie de trono. Es una silla dorada también. Es un sillón hermoso. Y se te invita a que te sientes ahí para que seas desde ahí el observador de esa pantalla. Y te sientas ahí. Y entonces empiezas a ver situaciones reflejadas ahí de tu vida, tanto de la pasada como de la actual. Y están pasando en esas situaciones, eventos que te han hecho, que te hicieron sentir o que te hacen sentir. Emociones de baja vibración, emociones negativas. Estás viendo tristeza, situaciones en las cuales experimentaste tristeza o has experimentado tristeza, preocupación, enojo, desesperación, preocupación, amargura, dolor. Son muchas las que van apareciendo. Algunas pasan rápido. Algunas se tardan un poco más. Y entonces y aparecen una y otra vez, una y otra vez y pasan todas y pasa una detrás de otra como si fuera la película de tu vida, pero solamente están apareciendo esos eventos desagradables, incongruentes, mal calificados. Las situaciones de vida que se presentan en las cuales a veces hemos creído que no podemos salir de ahí, que nos han estancado, abrumado, que nos han a veces hasta quitado las ganas de continuar en este plano. Pueden haber sido así de extremas o pueden haber sido más leves, pero muchas, muchas. ¿Cuáles han sido tus circunstancias? Tú sabes cuáles ahí están apareciendo. Y esas son cargas emocionales que las manifestaste y que aparentemente muchas de ellas ya pasaron, son del pasado. Algunas son recientes, pero cientes que también ya las superaste. Sin embargo, las cargas emocionales van dejando huella, se van almacenando ahí. Y en un lugar de tu campo energético que las conserva y que esas van provocando otras situaciones más en tu vida para irse fortaleciendo esas emociones. Y para poder entrar en ese portal que tuviste, que te llamó tanto la atención y que te dieron deseos de entrar, tienes que ir libre de todo esto. Y entonces te preguntas, ¿cómo le hago si yo creí que ya las había superado y están apareciendo ahí como una señal de que las traigo todavía en mi memoria? ¿Cómo me libero? Por supuesto que quiero liberarme. Y entonces aparece un ser que se acerca a ti y te dice, lo primero que tienes que hacer es reconocer que esas experiencias que tú viviste, que has tenido, han sido momentos de aprendizaje. Tú traes un plan de vida desde antes de nacer y lo has sido manifestando de acuerdo como tu ser interno te ha ido llevando. Y entonces tú has sido haciendo en un nivel de conciencia más elevado que aparezcan esas situaciones y los personajes que van a representar los diferentes papeles. Para que tú tengas esas experiencias y hay aprendizaje ahí. Pero lo más importante de todo es que te toca sanar esas emociones. Veniste a experimentar esas emociones justo para sanarlas, para transmutarlas y que esas emociones se vayan desvaneciendo de la faz de la tierra. Ese es tu trabajo. Siéntete agradecido, agradecida porque finalmente no pasa nada. Y en la medida que vayas transmutando todas esas emociones, liberándote de ellas, vas a ir experimentando tu verdadero crecimiento. Y vas a capitalizar esas enseñanzas que tuviste y que has tenido a base de sufrimiento. Una vez que hayas terminado de limpiar, se te invita a que las experiencias de aprendizaje que sigas teniendo en este plano, ya no veas a los demás como los que te están propiciando ese dolor, sino que los veas como los seres que vinieron a acompañarte para juntos estar haciendo la limpieza de esas emociones en la tierra a través de ti. Y alguien tiene que hacer el papel que corresponda. Libéralos y di, quiero aprender lo que tenga que aprender de esta situación. Quiero ver el bien detrás de esta situación y agradezco por todo este bien. Y así cada situación que se te presente en la vida, la vas a resolver y a vivir con otro nivel de conciencia y el sufrimiento ya no será parte de ti. Ahora, para que liberes, ve haciendo ese reconocimiento y enviándole la luz del amor a cada una de las personas que están participando en esas imágenes que se te van a ir presentando. Y diles, te agradezco, te libero, te dejo ir y envuélvelos en luz blanca brillante. Y mientras tanto, a ti te está llegando una carga de luz blanca brillante para que en la medida que tú vas reconociendo esas emociones, esas emociones se van transmutando y una vez que las emociones se van transmutando, que están siendo colocadas en una especie de receptáculo que está enfrente de ti en la medida que las experimentas, desde ahí tu traje las está tomando con una manguera especial y las está, ya se conectó con la parte izquierda de tu cerebro, las está succionando por esa manguera tan especial y llevando a tu, a la parte izquierda de tu cerebro para que desde ahí se reintegren a ti, pero ya sanas, ya limpias. Y mientras tú entonces vayas viendo esas imágenes y les digas gracias, te libero, te dejo ir y los envuelvas en luz blanca brillante, yo te acompaño y los guías nos dirán en qué momento el trabajo está hecho. Y continúa y empieza o empieza a hacer ese trabajo, ahí están tus imágenes y yo te acompaño. On manipemejum, on manipemejum, on manipemejum. On manipemejum, on manipemejum. On manipemejum, on manipemejum. On manipemejum. On manipemejum, 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 on manipemejum. On manipemejum. On manipemejum, 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 on manipemejum. On manipemejum. On manipemejum, on manipemejum. El receptáculo enfrente de ti se desapareció También la manguera La pantalla se apagó y ya se está elevando Y en la medida que se está elevando se va difuminando Desapareciéndose del escenario que tienes enfrente de ti Y ahora aparece ya nuevamente ese portal maravilloso, hermosísimo Que tienes enfrente, ese portón que está hecho con manos celestiales Los artistas celestiales la construyeron Esa puerta tan hermosísima Y brilla de manera esplendorosa Es una creación maravillosa Y te acercas nuevamente a la puerta Y quieres como tocar o empujar para abrir Y entonces aparece el ser de luz que te había acompañado No te ha dejado, está junto a ti Y te dice para poder entrar Tienes que traer un pergamino en el cual haya una lista De deseos, de sueños, de aspiraciones que tú tengas Porque aquí es para manifestar todo eso Si no traes ese pergamino Entonces no puedes entrar ¿A qué entras? Y en ese momento el traje Saca de una especie de bolsa Que apareció ahí contigo El traje es mágico, recuérdalo Y te entrega el pergamino Por supuesto que si traes un pergamino Ya sea con un deseo, con un sueño, con una aspiración Solamente odiase a una lista gigantesca Que aparece de buenas a primeras Este es un momento Para poder hacer esa petición Antes de entrar al portón Lee lo que dice tu pergamino O escribe nuevas Nuevas aspiraciones Nuevos sueños Nuevos deseos Simplemente ve lo que ya tienes Cómo se está iluminando Se está dibujando En letras doradas Y mientras estás haciendo este ejercicio Yo te acompaño Y ve viendo como esa puerta Suavemente, muy lentamente Se está abriendo Pero hasta que no esté abierta Completamente puedes entrar Y primero Haz esta petición Llena este pergamino Y los guías nos dirán Cuál es el paso siguiente Y empieza a ver tu pergamino O a escribir en él Kados, 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 Adonai, Ceballot Kados, 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 Adonai, Ceballot Kados, 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 Adonai, Ceballot Kados, 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 Adonai, Ceballot Kados, 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 Adonai, Ceballot Kados, 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 Adonai, Ceballot Y ya tienes la puerta abierta Y el pergamino Brilla todo en dorado Se enrolló y lo llevas en tu mano En tu mano derecha Y levantas las dos manos hacia el cielo Y haces esta invocación Invoco las energías del portal 888 Para atraer abundancia y prosperidad a mi vida Invoco las energías del portal 888 Para atraer abundancia y prosperidad a mi vida Invoco las energías del portal 888 Para atraer abundancia y prosperidad a mi vida Y en este momento Ves que en el portal aparecen muchos seres de luz dorados Todos llevan un 8 en su cabeza Un 8 en su garganta y un 8 en su corazón Y están dándote la bienvenida Y están aplaudiendo Y se oyen unos sonidos De cornetas, de clarinetes, de clarines Y de otros instrumentos celestiales Te están dando la bienvenida Y tú empiezas a entrar y atravesar Este portal Esta puerta del 888 Que te lleva hacia la manifestación De todo el bien que desees Esta es tu oportunidad de conexión Y ya entras Y cruzas el portal Y al llegar al otro lado El mundo que ves Es extraordinario Revisa qué es lo que hay en tu mundo Una vez que atravesaste El portal de la abundancia y la prosperidad Disfrútalo Este es algo muy personal Es maravilloso Es precioso Son bendiciones infinitas Que están ahí manifestadas Todo lo que soñaste Ahí está Y muchísimo más Muchísimo, muchísimo más Muévete Muévete en ese nuevo mundo En ese reino En ese espacio maravilloso Y repite Gracias, gracias, gracias Y siéntete parte de aquí De este mundo De abundancia y prosperidad Ese es tu lugar Ese es el lugar En el que mereces estar Y dentro de la abundancia Que hay aquí El elemento principal Que se manifiesta Es el amor Y así lo sientes Y te inunda Y por lo tanto También te inunda La dicha La paz La plenitud La alegría Siente esto Y continúa Dando las gracias Y muévete entre todos Y entre todo Todo esto Está bendito Tiene la energía Del 888 Que es una conexión Con el infinito Magnificada Potenciada Esta conexión Es extraordinaria Y única Disfrútala Agradecela Agradecela Aprovechala 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 Agradece al creador Agradece A tus seres de luz Y principalmente Queda en ti Haz una reverencia De agradecimiento Y bendición Y de aceptación Y suavemente Lentamente Regresando A la aquí Y a la ahora Toma tu tiempo Para hacerlo Agradecela 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 Gracias por ver el video.